Es similar a lo que ocurre en los grandes países del mundo. Permiten una autonomía, que es la que estamos buscando, para que haya un manejo gubernamental de autogobierno mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más sólido, que permita conducir hacia el desarrollo económico y social a cada uno de los territorios. Esta asignación de recursos tiene que estar totalmente atado a ese proceso de regionalización, porque lo que ocurre en nuestro país es que el 85% de los recursos los maneja el Estado Central, y solamente un 15% es manejado directamente por las entidades territoriales, departamentos y municipios. Lo que nosotros quisiéramos es que aparezca entonces un nuevo nivel territorial gubernamental que se llamarán regiones, y esas regiones tienen que tener acceso a una porción importante de los recursos nacionales, de tal manera que los pueda manejar para impulsar proyectos con criterio regional, que es integral, no puede ser que se dedique a una cosa y a otra sí, a una no, la educación, la salud, la infraestructura, y por eso es que dice el artículo 306 de la Constitución, lo dice muy claramente, el desarrollo económico y social del territorio. El desarrollo económico y social del territorio obviamente maneja la economía, para manejar la economía tiene que tener la infraestructura, para manejar la infraestructura tiene que manejar también unos diseños de carácter vial, de carácter portuario, de carácter aeroportuario. Si se va a hacer el desarrollo social, se requiere la salud y la educación, o sea que es una visión integral, pero realmente es muy poco lo que se ha permitido avanzar, porque la ley orgánica de ordenamiento territorial, que fue la que definió la Constitución del año 91, que era la que debía tener el marco jurídico para poder implementar todo el proceso de regiones, expresamente prohibió que las regiones pudiesen tener acceso a recursos, una debilidad que sin ninguna duda tiene, y la gente de planeación está pensando en que podrían fortalecerse unas actividades de los OCAT, asignándole unos recursos que tienen en este momento los OCAT, para que las RAP pudiesen tener todo el proceso de definición de proyectos. Tener una visión regional no sale milagrosamente de la noche a la mañana. Entonces lo que tenemos es sumatoria de proyectos departamentales que uniéndolos forman una solicitud regional. Y eso no es lo que sería lo ideal. Lo ideal sería que fruto de un proceso de planificación regional surjan nítidamente vías o proyectos, no solamente viales, proyectos industriales, proyectos universitarios con una visión regional. Explico bien. Por ejemplo, si nosotros analizamos casi todas las vías que nosotros promovemos dentro de, con ese criterio departamentalista, pues es únicamente para unir uno y otro de nuestros propios municipios internamente. No puede haber intercambio ganadero, no puede haber intercambio agrícola, no puede haber intercambio de semillas. Y se nota, cuando uno viaja, cuando uno vuela, los pueblos al lado del río Magdalena son tremendamente pobres. La RAP de los departamentos del Caribe colombiano han escogido una presidencia y han escogido una dirección temporal. ¿Por qué temporal? Porque se considera que todo este proceso, hasta tanto no tengamos dientes, hasta que no tengamos garras, pues obviamente no va a ser un proceso que realmente va a producir mucho más de lo que en este momento existe. Sí ha habido mucha complementariedad interna entre todos los, y se han unido los jefes de planeación para producir el gran plan de desarrollo del Caribe colombiano. Y eso es lo que se está articulando. Y hay una dirección y que está haciendo las veces de articulador de todo el proceso. Pero realmente yo creo que saliendo la Ley de Orgánica de Ordenamiento Territorial de las regiones, eso le va a permitir realmente empezar ya un proceso de organización como a todas las otras RAP que en este momento se han formado. ¡Gracias!